4, 3, 2, 1, es hora de pasarlo bien Tengo cabeza de robot Hop, 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 vamos a saltar Hop, 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 vamos a saltar Tengo los ojos de robot Tengo la boca de un robot Y como pastel de robot No va a haber vuestras Me gusta hacer el baile del robot Me gusta hacer el baile del robot El baile del robot, el baile del robot Me gusta hacer el baile del robot Es casualidad, me gusta hacer el baile del robot Una pierna de robot Vamos a saltar Y el brazo de un robot Vamos a saltar Una vaca robot En un agración robot Que sonríe, tristete de robot Un robot verde Uno es marrón El baile del robot Me gusta hacer el baile del robot Usa suena esa oportunidad Vamos a saltar El baile del robot Mueve las manos así Mueve tus piernas y date una vuelta Pip-pi-께서 lo que dirás Vamos a bailar el baile del robot Es un pet robot Es una rana robot Son mosquitos robots Viviendo en un perro robot Escuela de robots Juego de robots Si no es tu nombre Pequeño robot Eh, Dave Hey, fíjate Cuánta diversión Vamos a estar en la ciudad Robot El baile del robot El baile del robot Me gusta hacer el baile del robot La música suena su oportunidad